... Tenemos cinco restaurantes, los cuatro grandes torneos de Grand Slams... ...que son Wimbledon, Roland Garros, el Open de Estados Unidos y el de Australia... ...son los que dan nombre a los cuatro restaurantes exteriores... ...Melbourne, Londres, Nueva York y París... ...y en el centro tenemos la ciudad anfitriona... ...que alberga el Master Tennis de Madrid. Estamos en la ciudad anfitriona Madrid... ...donde los reyes son las tapas y el jamón ibérico. Viajamos de Madrid a Londres... ...donde los platos preferidos son el codillo asado y el doner. Bienvenidos a París, aquí la gran especialidad... ...es la repostería francesa y las ostras. De París vamos a Nueva York... ...donde la gran variedad de culturas... ...hace que las grandes opciones sean el sushi y el steak. Terminamos nuestro recorrido en Melbourne... ...aquí la gente prefiere el pescado. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.